¿Qué es la bibliografía? En la ciudad de Mercedes participaron alumnos, autoridades de los diferentes establecimientos y también, como decíamos, autoridades de este sindicato. La idea, tal como se había anticipado en la jornada de ayer, es elaborar, haber elaborado y entregar a las entidades educativas algunos libros en forma digital, en forma virtual, que, bueno, hacía mucho tiempo que son de difícil de poder conseguirlos en distintos lugares del país y a partir de esto, bueno, todos los establecimientos van a poder contar con este material. Ahí veíamos entonces estas imágenes que insistimos, este acto que se celebró esta mañana en el Teatro Argentino. Vamos a cambiar de tema, vamos a compartir la palabra de Hernán Rivero, el doctor Hernán Rivero es referente de SICOP en el orden regional y hacía referencia a la protesta que se va a concretar el próximo martes. En el caso de SICOP, ¿cuál ha sido la participación de los afiliados, los últimos gestos de movilización? Sí, está bien, la participación ha sido más que buena. Bueno, yo primero quería agradecer la presencia, en el día de ayer estuvieron la presidenta de la SICOP, la doctora García, el doctor Corsiglia y la licenciada Moyano en un taller sindical, el primer taller sindical que se hace en Mercedes para los profesionales de la salud. Esto pasó el día de ayer y, bueno, hay que rescatar eso que es muy importante para nosotros, principalmente un encuentro entre todos que a veces cuesta mucho entre los profesionales, por los diversos tiempos y que uno sale a buscar trabajo y tiene varios trabajos a la vez y la plata no alcanza. En cuanto a la medida que viene el 20 de noviembre, primero va a parar la FESPROSA, la FESPROSA es una federación sindical de profesionales de la salud de la República Argentina y que está hace poco formalizó su ingreso a la CTA, conducida por Pablo Michelli, así que en una gran elección que fue en Mendoza, más de 27.000 profesionales engloba esa federación, así que están adhiriendo la medida de fuerza. Y la SICOP también en este momento, seguramente en un rato, en una hora y media, también arrancará su congreso de delegados, extraordinario de delegados, donde se juntan los delegados de los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires para así tomar la determinación de la modalidad del paro, si va a ser con movilización o sumarnos muy fuertemente a los cortes de ruta y cortes de acceso a la capital federal, cada seccional o cada asociación de profesionales en la provincia. Así que supongo que en el hospital acá también, Duardi, va a haber un paro de actividades, solamente va a estar la parte de urgencias y emergencias y la actividad interdependecida y pisos, quizás no se puede cortar, pero en la parte de consultorios, en su gran mayoría, va a estar cárcelado. Bueno, mira, usted me ha esperado hace un ratito, que ha sido este año 2012, un año de mucha lucha, y teniendo en cuenta que el 2013, bueno, es un año político, hay elecciones, ¿puede ser también que genere también este tipo de situaciones o más aún? Y sí, porque en realidad no se trata del año político, porque nosotros hemos hecho acciones siempre, no nos interesa el año electoral, como en alguna época había una fantasía que decía que como vienen las elecciones, no dan un aumento, ni peleaba alguno, teóricamente se ponía a pelear un rato antes, era todo un discurso, un discurso para la defensiva, digamos, de decir, bueno, yo hago esto y pareciera que algo que yo hice provocó aquello. En realidad nosotros hemos, involucrándonos en ATE, desde ATE y la CTA desde el 2003, más o menos, a 2002, en adelante, nosotros estamos en esta sesión desde el 2000 prácticamente, tanto ATE como CTA. Todos los años hemos hecho acciones en la provincia, a nivel nacional, la consolidación de la CTA o no, ha permitido que hagamos una movida nacional o no. De hecho, en la época en que el secretario general fue Jasky, cuando todavía no se habían roto esas relaciones, casualmente el sector que él lideraba, que de alguna manera tenía un peso 50%, era el que refrenaba en realidad acciones que se podrían haber concretado cuatro años antes de lo que en realidad empezaba. Ahora, el año que viene, todos plantean un ajuste en el presupuesto. La provincia tiene un 10% de aumento del ajuste en el presupuesto y no habla de aumento salarial. El Estado Nacional es exactamente igual. Ya empezó a quitar beneficios disfrazándolo, esto del impuesto a la ganancia. Y, por ejemplo, la asignación familiar es una demostración de que se intenta usar el mismo dinero, que es menos, en realidad, de lo que hace falta para garantizar derechos básicos que todos tenemos y que, en realidad, un trabajador que está registrado hoy está ayudando solidariamente a un trabajador no registrado en cobrar su asignación. Lo perverso de eso no es que lo hagamos porque lo hacemos cotidianamente. Hemos hablado, no sé si lo hicimos en los medios, nosotros somos solidarios con el resto de los trabajadores porque al tener aporte al mensual por estar registrados al ANSES o al IPS en el caso provincial, nosotros estamos bancando la parte de la jubilación, de que hoy está jubilado, como lo seamos el día de mañana. Justamente, el sistema es solidario por eso. Y en parte, en gran parte, el sistema funciona por eso. El IPS tiene superávit. El IPS. Inclusive, ahora, en el presupuesto ATE logró que el IPS semestralmente informe las cuentas y anualmente informe el superávit que tuvo, porque como el gobernador lo metió desde que está Scioli en el presupuesto de la provincia, a veces esconde números y presta plata a quien no la necesita, como hace el ANSES que presta plata a las grandes industrias. Por lo tanto, el año que viene, esta conflictividad que vemos hoy, que no es de la CTA solamente, justamente lo que plantea una central es intentar juntar todas las peleas que a veces son individuales. Nosotros escuchamos mucho que hay marchas en Buenos Aires casi todos los días. Ojalá podamos confluir todos en una medida, como era históricamente, porque esa es la que en realidad te va a plantar una acción que podamos terminar incidiendo profundamente en las políticas públicas. Ojalá tengamos un gobierno que nos obligue a tener menos necesidad de hacer acciones y empiece a cumplir con los convenios colectivos que tenemos en donde los tenemos o con ley de paritaria donde hay y no dejan discutir convenios colectivos. Que más allá de que la acción en la calle no se va a dejar de hacer nunca, seguramente si empezáramos a cumplir con ese tipo de requisitos para los trabajadores registrados o planes sociales que realmente sean dignificantes para el trabajador y lograr la reactivación económica para generar más trabajo, esos son derechos básicos que todos tenemos. Los discursos son esos desde el 2003 en este gobierno. Ahora, no generaron el empleo suficiente como para que la mayoría de los trabajadores hoy no esté registrado, el 30 y pico por ciento, y la mayoría está bajo la pobreza en su salario que tiene. Lo que está acordado es cortes a partir de las 8 de la mañana, cortes de ruta. En nuestra zona, hasta ahora lo que estamos seguros es que tenemos un corte en General Rodríguez, que es bueno para que la audiencia lo conozca y sepa cómo sortear ese obstáculo si necesita viajar.